Bueno, empezando entonces, muy buenos días con todos, hoy día es sábado, así es que estamos un poco más informales, es un día de relajo, estamos en casa lógicamente todos, pero hay que simular de que estamos en un día de relajo, como usualmente deberíamos estarlo en un fin de semana de este tipo. Bueno, nuevamente reiterarles a todos el agradecimiento por su asistencia a esta charla, darles la recomendación que corresponde, ya que en estas circunstancias pues todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad para mantener el resguardo a través de la cuarentena, el resguardo a todos los que nos rodean y la mejor forma que podemos lograr eso es quedándonos en casa. Y quedándonos en casa vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder compartir información, para interactuar y poder pues aprovechar el tiempo en capacitarnos e interactuar con nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros amigos. Tenemos el agrado de participantes, con amigos, colegas de casi todos los países de América Latina, están en línea, amigos de México, de Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, bueno y algunos países que, República Dominicana y Perú lógicamente como amigos de casa. Gracias. Bien. Bien. Les voy a agradecer a todos que cuando tengan alguna consulta lo escriban a través del chat, el chat está activo aquí en la parte derecha y pueden escribir sus consultas a través del chat. Lo voy a ir viendo y vamos a ir tratando de responder cada cierto tiempo para no acumular todas las respuestas al final. También vamos a agradecer a todos los participantes que en cuanto ingresen puedan desactivar sus micrófonos. Yo periódicamente estoy desactivando los micrófonos para evitar interferencias, pero de todas maneras cada quien tiene opción de desactivarlo cuando ingrese y por favor solicitamos que desactiven y así evitamos ruidos adicionales a la red. Bien. Antes de empezar quisiera verificar si estamos todos en línea, por favor me confirman si están escuchando. Buenos días con todos. Mi nombre es Walter Sánchez. Si estamos escuchando, por favor me confirman. Muy bien, ingeniero. Excelente. En línea, ingeniero. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, se escucha perfecto. Excelente, desde Bolivia. Sí, se escucha. Se escucha bien, perfecto. Se escucha bien desde Bolivia, Jones. Excelente, saludable, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy bien, ya, muy bien. Excelente, Esmeralda, Ecuador. Gracias, amigos de Ecuador. Esmeralda, Esmeralda. Desde Bolivia. Desde Portoviejo, Ecuador. Escucha bien, de Huancayo, Perú. Portoviejo, Amanda, Huancayo, Perú. Gracias. De Arequipa, Perú, Inge. Inverta, Perú. Barranquilla, Colombia. Que medio de Ecuador. Que bueno, Perú. Hermoso Barranquilla. Que buena, Perú. Cusco, Perú. Muy bien, un saludo desde Colombia. De Arequipa, Perú, Inge. Santa Cruz, Bolivia. Un saludo desde La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. Santa Marta, Colombia. Que calle, Perú. Areja, Bolivia. Areja, qué gusto. Muchas gracias. Guayán, Colombia. Guayán, Deni. Marca, Perú. Guajamarca, la tierra del Inca. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a silenciar el micrófono. Es un gusto realmente escuchar a todos los participantes, como verán, de distintos países, todos los amigos de Bolivia, Ecuador, Colombia, de Centroamérica, Honduras, República Dominicana, Chile, Perú. Vamos a empezar entonces la charla que está programada para el día de hoy, reiterándoles las consultas que hagan, por favor, aquí en el chat. Lo pueden escribir, si es que quieren hacerlo a través del audio, levantan la mano para activarles el micrófono y puedan hacer la consulta directamente y todos podamos escuchar también. Bueno, entonces nosotros cuando nos desarrollamos proyectos de líneas de distribución, en los cálculos que desarrollamos fundamentalmente es desarrollar el cálculo mecánico del conductor, y simulando el comportamiento en distintas condiciones ambientales. Eso ya lo hemos comentado en otras reuniones, en otras charlas, cuando hablamos del DLTK, de diseño de líneas, pero ese efecto de cargas mecánicas o tensiones que se producen en los conductores se van a transmitir a las estructuras. Entonces las estructuras tienen que ser diseñadas o tienen que ser calculadas de tal manera que soporten todos los cambios ambientales, todas las cargas que se puedan producir en la línea, porque finalmente son las estructuras las que van a soportar la carga mecánica. Entonces cuando hablamos nosotros de carga mecánica en general en una estructura cualquiera, vamos a tener este esquema. En cada punto donde existe un conductor hay una carga transversal, principalmente por efecto del viento, también pues por efecto de la carga de mecánica en los conductores cuando hay ángulos, la carga longitudinal que es la diferencia de tensiones que hay entre un vano y el vano siguiente, principalmente cuando hablamos de estructuras de anclaje o retención, esta carga longitudinal es bastante apreciable, igual que en estructuras terminales, y luego las cargas verticales que fundamentalmente son los pesos, los pesos o las cargas verticales que soporta la estructura en ese punto, debido a la presencia del conductor, debido a la presencia de los aisladores y algunas otras cargas que uno tiene que considerar como cargas adicionales por efectos de diseño y para tomar en cuenta la seguridad de la línea. Me dicen que no se está escuchando muy bien el micrófono. Bien, voy a tratar de acercarme un poquito más. Río Bamba, Ecuador, Javier, se conectó de Río Bamba. Bueno, continuamos entonces. Hablábamos de las cargas que se producen por efecto de la presencia del conductor sobre las estructuras. Las cargas en general se pueden esquematizar en tres en cada punto, transversal, vertical, longitudinal. Las tres cargas son mutuamente perpendiculares, cargas en un sistema tridimensional y tenemos que desarrollar el análisis de la estructura para verificar el comportamiento mecánico de esta estructura para cada una de estas cargas. Cada uno tiene un efecto distinto porque van en ejes diferentes. Y cada uno tiene, pues, componentes para calcular. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de carga transversal, que es la componente transversal que estamos comentando, la carga transversal tiene estas componentes. La presión del viento sobre el conductor. Entonces, el conductor actúa sobre el... Perdón, el viento actúa sobre la superficie del conductor que está expuesta. La superficie del conductor forma un área porque tiene una longitud y tiene un diámetro. Entonces, como un rectángulo extenso y sobre ese rectángulo, pues, actúa la presión del viento, o sea, sobre la superficie de ese rectángulo. Y esa presión del viento genera una fuerza, una carga transversal que finalmente se transmite a la estructura. Luego tenemos la presión del viento sobre el aislador. Aquí tenemos el aislador. El aislador puede tener distintas superficies dependiendo del tipo, o si es una cadena de suspensión, o si es tipo pin, o etcétera, etcétera. Entonces, esa superficie origina una presión de viento y esa presión de viento actúa sobre la superficie. Por lo tanto, tenemos una carga por efecto de la presencia del aislador también en un área transversal, sobre todo por efecto del viento. Luego, el poste, o sea, el soporte, también tiene una superficie expuesta, entonces el viento actúa sobre esa superficie y también genera una carga transversal. Entonces, es otra componente. Otros elementos adicionales que a veces no se toman en cuenta, pero también es bueno comentarlo, por ejemplo, la cruceta, ¿no? Es un elemento, sobre todo si tiene una superficie apreciable, generaría pues una carga por efectos de la presencia del viento. Entonces, esos son los componentes que originan carga transversal sobre la estructura. Las ecuaciones para el cálculo de esas cargas, las que estamos presentando aquí en un resumen, es cuando nosotros calculamos la carga transversal por efecto del conductor, se utiliza esta ecuación dos veces el tiro horizontal por el seno del ángulo alfa medios, el ángulo medio. Este ángulo es el ángulo topográfico o el ángulo de deflexión de la línea. La carga debido a la presión del viento se calcula con esta ecuación, presión del viento por el área. El área vendría a ser el vano viento por el diámetro del conductor. Vano viento que existe para esa estructura. En el video que estuvimos presentando previamente, explicábamos estos conceptos, qué cosa es vano viento, qué cosa es vano peso, qué cosa es vano horizontal. Los que no han logrado ver el video o no han visto completo, pueden acceder a ese video en el YouTube, en el canal de ABS Ingenieros. Ahí tenemos varios videos publicados. Ustedes entran al canal de ABS Ingenieros o se suscriben al canal y ahí van a ver esos videos que hemos presentado y otros videos similares. Entonces, ahí hablamos de los conceptos, de las definiciones de qué cosa es vano viento, qué cosa es vano peso, qué cosa es vano horizontal. La charla sí se está grabando, sí, hoy día no nos hemos olvidado. Estamos guardando la charla, el video estamos guardando. Más o menos vamos a agradecer a los que tienen la pantalla activa que no hagan las rayas que están haciendo para evitar interferencias en la señal de la transmisión o en las pantallas que estamos mostrando. De todas maneras, yo voy a tratar de ir haciendo blackouts temporales para evitar esas interferencias, pero agradeceríamos a todos que eviten hacer algunos dibujos en la pantalla para no causar interferencias gráficas. Bueno, continuando, en la parte inferior vemos una ecuación adicional que es la fuerza del viento sobre el aislador. La ecuación para este cálculo es la misma, es la presión del viento por el área. Todos sabemos que la fuerza es presión por área, entonces aplicamos la misma fórmula. Presión del viento por el área. En el caso del aislador, el área se calcula como la longitud de la cadena o la longitud del aislador por el diámetro mayor del diámetro del aislador. Normalmente los diámetros, cuando vamos a trabajar en el software, están definidos en unidades de milímetros. Entonces aquí hemos puesto entre mil para hacer una conversión a las unidades de metros, que es las unidades base que usa el software para cálculos en general. El coeficiente aerodinámico es un factor que establecen las normas técnicas. Es el coeficiente, es una especie de factor de corrección, dado que la superficie de los elementos no son superficies perfectamente rectangulares. Entonces se aplica una suerte de factor de corrección, eso es lo que llamamos el coeficiente aerodinámico. Para el caso de los aisladores, este coeficiente vale 1.25, eso está basado en la norma iranés, en la norma americana, y casi todos optamos este valor. Finalmente, pues la carga total en cada punto sería la suma de esas cargas que estamos mencionando, las cargas transversales que estamos contando. Y cuando hablamos de la carga del poste, esto es el poste, un poste cualquiera a los que estamos haciendo análisis. En este ejemplo hemos puesto un poste de descripción circular, pero si trabajáramos con un poste de descripción rectangular, como el que se usa bastante en Ecuador, Colombia, Centroamérica, tenemos que tener en cuenta que la sección del poste va a ser distinta. Es distinta en el eje longitudinal y en el eje transversal. Entonces normalmente cuando cargamos datos tenemos que indicar cuáles son las dimensiones o la longitud en la base, en el lado horizontal y en el lado transversal. En el caso de postes circulares simplemente definimos el diámetro, porque es simétrico en cualquier dirección. Entonces aquí está la superficie del poste. Para esto tenemos que calcular el área libre o la longitud libre del poste. H libre, esta longitud libre del poste, es la que necesitamos calcular y con esa longitud libre calculamos la superficie expuesta, considerando pues un efecto tronco cónico o en general tronco cónico, ya sea circular o rectangular. Finalmente la fuerza de expresión por la superficie del poste. Esta altura de empotramiento, eso va a variar porque va a depender de en qué condiciones hacemos el diseño de la línea, o sea cuánto es el área de la longitud de empotramiento. En algunos proyectos puede ser de repente un metro veinte, un metro ochenta, usualmente para eso hay ecuaciones para determinar la longitud de empotramiento bajo ciertas condicionaciones, o para postes directamente enterrados, por ejemplo, o para postes con cimentación. Entonces esas ecuaciones las vamos a ir viendo en el software. El software determina esos cálculos basado en las normas técnicas que vayamos a aplicar. En cuanto a las cargas longitudinales. La carga longitudinal que calculamos normalmente, si aplicamos el criterio lógico, sería pues la diferencia de las tensiones mecánicas que hay entre un vano y el vano siguiente. Pero para efectos de cálculo de estructuras, el cálculo de la carga longitudinal se basa en el modelo de estructura, o en el tipo de estructura que estamos utilizando para nuestro proyecto. Hay algunos amigos que recién están ingresando a la charla. La charla está siendo grabada al final de la presentación. Vamos a hacer una pequeña edición y vamos a compartir la charla. Le recomendamos que se registren en la página web donde está la publicación para que tengamos sus datos y poder enviarles a sus correos electrónicos. Pero también aquí algunos están escribiendo su correo electrónico, lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, les decía que para el cálculo de la carga longitudinal, para efectos de diseño o cálculo estructural, tenemos que hacer ese cálculo en función al modelo o al tipo de estructura. Esta es la consideración general que está basada en la norma BDE, la norma europea, para determinar las cargas longitudinales según el tipo de estructura. En general, en estructura de suspensión, se considera la diferencia de tensiones horizontales. En algunos casos, en la mayoría de casos, se considera cero para la carga longitudinal en operación normal. Pero algunos diseñadores de estructuras prefieren considerar una carga permanente de repente del 5%, en algunos casos incluso hasta 8% del tiro horizontal máximo, con una carga longitudinal permanente para estructuras de suspensión. Repito esto para efectos de cálculo de estructuras. Si estamos trabajando en ángulo con esa misma estructura, igual, el mismo criterio se puede considerar cero o la diferencia de tensiones. Estamos hablando de carga longitudinal. Ya cuando hablamos de carga transversal es distinto. Ya hablamos en el caso anterior. La carga transversal tiene que ver con el ángulo de deflicción de la línea. Y para el cálculo de las cargas en estructuras de retención o anclaje o rompe tramo, o en algunos países llaman doble retención, estamos hablando de las estructuras anclaje, retención o doble retención que utilizamos por seguridad en algunos tramos de la línea. Entonces, en ese caso, normalmente la carga longitudinal que debemos tomar en cuenta es los dos tercios del tiro horizontal máximo, de la tensión horizontal máxima del conductor. Esta tensión horizontal se calcula para el vano máximo que consideremos para esos proyectos o para esas estructuras. Y esa tensión horizontal la tenemos que calcular mediante el cálculo mecánico de conductores. Entonces, aquí interviene de todas maneras el cálculo mecánico de conductores. Finalmente, si hablamos de estructuras terminales, para estructuras terminales se considera la carga longitudinal como el 100% de la carga horizontal máxima para efectos de cálculo. Entonces, estas son las consideraciones que se toman en cuenta para el cálculo de cargas longitudinales. Hace un momento vi alguna consulta y decía si es lo mismo la carga longitudinal en estructuras de suspensión o en estructuras de anclaje. Yo creo que esto responde a su consulta. Porque las cargas longitudinales se calculan en función al tipo de función de la estructura. Si es suspensión, se calcula una carga bajo un criterio. Si es de retención, con otro criterio. Y las terminales con otro criterio. ¿Por qué razón? Porque las estructuras de retención tienen que estar diseñadas para soportar desequilibrios de cargas longitudinales fuertes. Entonces, aun cuando la diferencia de tensiones pueda ser menor, para efectos de cálculo de estructuras hay que tomar en cuenta las condiciones más críticas. Igual en las estructuras terminales. Y según la necesidad, según este cálculo, si es que la estructura necesita alguna retenida, o sea, algún tensor o alguna rienda, tendríamos que calcular cuántas riendas necesitamos agregar a la estructura de retención o a la estructura terminal para que trabaje adecuadamente en nuestro proyecto. Eso precisamente es lo que vamos a simular con el software Cambrel que a continuación vamos a mencionar. Entonces, yo estoy haciendo previamente una introducción rápida de aspectos teóricos, tal como hemos estado comentando con los videos previos. Finalmente, las cargas verticales. Las cargas verticales, les decíamos, fundamentalmente son los pesos. O sea, los pesos que actúan en cada punto donde existe un conductor y luego en la estructura en general. Entonces, en donde existe un conductor hay una carga vertical por efecto del peso del conductor. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el peso del conductor por efectos prácticos, aplicamos esta ecuación. Peso unitario del cable, que es un dato del cable que estamos utilizando, el tipo de conductor, más el peso unitario del hielo en caso que usemos, en caso usemos hielo para nuestro proyecto. O sea, en caso estemos considerando la presencia de hielo en nuestros proyectos. De hecho, en Perú, parte de Ecuador, Chile, parte de Argentina, existen zonas donde hay hielo, presencia de hielo. Y tenemos que hacer el cálculo de las estructuras o cálculo de las líneas considerando hielo. Pero, digamos que en gran parte de Ecuador, la zona costa o la zona del oriente, Colombia, Centroamérica en general, Brasil o Argentina, la mayor parte, no hay hielo. Entonces, ahí no tienen que preocuparse por el hielo. Básicamente, tomamos en cuenta el peso unitario del cable. Bueno, entonces, el peso que consideramos aquí es peso del conductor total, peso unitario, más el peso unitario del hielo por el vano peso. Y el vano peso, comentamos cómo se calcula o qué significa. En el video anterior comentábamos de qué se trata o qué significa el vano peso. Y finalmente, se considera pesos adicionales por una cuestión de seguridad. Porque siempre es posible que alguien suba aquí a la ménsula o a la cruceta. Entonces, esa carga tiene que soportar la estructura. Entonces, aunque eso no sea permanente para efectos de cálculo de estructura, hay que tomar en cuenta esos valores. Entonces, peso de operario. ¿Cuánto pesa un operario? Bueno, pues hay que tomarlo con un criterio lógico. Una persona pesará más o menos 60 kilos, 70 kilos. Bueno, vamos a considerar una persona bien alimentada antes de la pandemia. Digamos, 100 kilos. Ya está. 100 kilos, herramientas, contrapesos, en general, por pesos adicionales. Entonces, esas consideraciones hay que tomar en cuenta. Finalmente, el peso en la carga vertical que aparece aquí y se calcula de esta manera. En la carga B, el peso del conductor más el peso de la cadena de aisladores más los pesos adicionales. Entonces, es la carga B, que aquí lo estamos expresando como FB. Entonces, es la carga en cada punto. Aplicando momentos, traslación de cargas, podemos llevar esto al eje del poste. Y en el eje del poste hay que sumarle, además, el peso del soporte, el peso propio del soporte, más el peso o la carga vertical que originarían si es que colocamos riendas o tensores o riostras o retenidas. Digo eso porque en Perú llamamos retenidas, en Bolivia llamamos riendas, en Ecuador son tensores, en Colombia creo que son riendas también, o templetes, templetes, perdón. Y así cada país tiene nomenclaturas distintas para hablar de los elementos que utilizamos, el cable de acero que utilizamos para reforzar las estructuras. Riendas, arriostres, tensores, retenidas, templetes. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Hay varias consultas que nos están mandando por el chat. Cada cierto tiempo vamos a estar revisando el chat y también los que están levantando la mano para poder responder las consultas periódicamente. Entonces, por favor, no se desesperen. Estamos pendientes de eso. En un momento vamos a dar pase a las consultas para poder ampliar algunas consultas que nos están dando. Finalmente, tenemos que hacer el cálculo en los tres ejes. Entonces, todo lo que estamos hablando se resume a cargas transmitidas hacia el poste. Si vamos al eje transversal, tendríamos una fuerza resultante en el eje transversal. Por lo tanto, tenemos que evaluar que la carga de rotura en la punta del poste entre el factor de resistencia sea mayor o igual que el factor de seguridad. Esto si aplicamos normas americanas, normas NESC o el Código Nacional Suministro 2011. Si aplicamos criterio de cálculo general, básicamente la carga resultante que aparece aquí en la punta tiene que ser, o mejor dicho, la carga de rotura del poste entre la carga resultante debe ser mayor o igual que el factor de seguridad. Y el factor de seguridad es distinto en distintos países. En Perú, normalmente usamos un factor de seguridad 2. En Colombia, usan 2.5. Y así, en cada país pueden ser distintos, pero el control de la capacidad de operación del poste se verifica con el factor de seguridad. Y hay un factor de seguridad de rotura, hay factor de seguridad de pandeo, hay factor de seguridad de retorsión, hay factor de seguridad para crucetas, para tensores, para retenidas, para templetes, para riendas. Esos aspectos son los que vamos a ir comentando a continuación. En el caso de postes de madera en particular, esto que estamos hablando previamente del factor de seguridad, usualmente se aplica o principalmente para postes de concreto o postes de hormigón. También algunos suelen calcular esto para postes de metal o postes de fibra o postes de madera. Pero lo que sucede es que los postes de concreto son más rígidos, entonces suelen, tienden a romperse más rápido cuando hay una carga de rotura fuerte y la deflexión es bastante pequeña. En cambio, en postes de madera, la deflexión puede ser alta y el poste no se rompe todavía. Entonces, principalmente el control o el cálculo de postes en madera, principalmente se hace calculando la deflexión, o sea, se hace el control por deflexión. Y el límite de deflexión lo establecen también las normas técnicas. En el caso de Perú, por ejemplo, la DG, la DGER, para electrificación rural, recomienda una deflexión máxima del 4%. Algunas empresas eléctricas dicen 5%. He visto incluso proyectos donde piden deflexión permisible hasta 10%. Significa que el poste se va a deflectar, se arquea un poco, pero no se va a romper. Eso es garantizado por el fabricante. Entonces, de acuerdo a los límites de deflexión que nos dé, pues, la norma técnica para la cual vamos a desarrollar, estableceremos esos valores y bajo esa condición haremos el cálculo de estructuras. Bien, vamos a revisar aquí las consultas que nos están enviando para poder comentarlo y antes de continuar con la parte de la aplicación del software. A ver, primero, los que han levantado la mano, aquí estamos viendo, a ver, aquí hay dos personas que nos han levantado la mano. Chao Chandubi, a ver, no tenemos el nombre, pero vamos a darle el audio. Bueno, en todo caso, vamos a pasar a Diego Pinto, que también ha levantado la mano. A ver, Diego, por favor, si tiene la consulta. ¿Te ve? ¿Escuchamos? ¿Te ve? Bueno, creo que, bueno, lo pasamos para luego en todo caso. Vamos a leer las consultas que están en el chat. Acá me dice, soy estudiante de ingeniería. ¿Podría aclararme el peso del aislador? ¿Influye en la carga vertical? ¿Pero cuáles son los criterios para elegir qué tipo de aislador uso de suspensión o tipo PIN? Bueno, eso un poco depende de las normativas que estamos aplicando, en parte. En parte, uno puede decidir eso en función al tipo de línea. Sobre todo, si trabajamos en líneas de distribución, si hablamos, por ejemplo, de electrificación rural, la norma de GEL en Perú, por ejemplo, ya establece que los aisladores que usemos sean tipo PIN. Algunas empresas ya establecen que los aisladores sean tipo... A ver, acá tengo creo algunas imágenes. Permítanme mostrarles. Acá debo tener algunos modelos de estructuras. Aquí está. Esto hemos estado comentando en las charlas previas. Este es, por ejemplo, un modelo de estructura que está normalizado. Pues aquí ya me dicen que el aislador tiene que ser tipo PIN para esta normativa del Ministerio de Energiminas. Si vamos a Ecuador, en la norma SMER también ya me establecen qué tipo de aislador vamos a utilizar en nuestro proyecto. En la NTB, en Bolivia, igual, ya hay normas técnicas que nos dan los modelos de aisladores de acuerdo a la norma técnica que establece la empresa eléctrica. En Colombia, si vamos a Nertolima, Electricaribe o Podenza, en general, Electrohuila ya tienen modelos de estructuras normalizados y nos dan los tipos de aisladores para los distintos tipos de estructura. Entonces, ese es un criterio. Por ahí vamos definiendo. Ahora, si yo voy a hacer un proyecto para una empresa privada y no, pues para una empresa privada no necesariamente tengo que aplicar una u otra norma, puede ser un proyecto especial, yo decido qué tipo de aislador tengo que emplear. Ahí tiene que ver un poco el nivel de aislamiento, la fuga que hay en los aisladores, entonces, o también depende del calibre del conductor. Por ejemplo, en Perú, para conductores hasta 95 milímetros de sección, se recomienda usar aisladores tipo pin, pero si la sección ya es más de 95 y es 120 o 240, la recomendación ya es utilizar aisladores tipo suspensión, porque los aisladores tipo pin ya no tienen espacio para poder sujetar conductores de mayor calibre. Entonces, son criterios que se va usando de acuerdo a la normativa técnica o la experiencia que uno tiene. En Colombia, a ver, acá me dicen una confirmación, en Colombia llamamos retenidas. Ah, perfecto, en Colombia dicen retenidas, entonces, no sé si en Colombia, en parte de Colombia, o en otro país le dicen templetes. En torres de transmisión, en torres de transmisión normalmente los aisladores son de suspensión, porque son fáciles de instalar, porque llevamos a los aisladores elemento por elemento y armamos la cadena en el mismo lugar y podemos suspender a las torres fácilmente. Y la cantidad de aisladores, hay un cálculo que se hace por tres efectos eléctricos para determinar la cantidad de aisladores. Tiene mucho que ver con la contaminación, con la altitud, con el nivel de tensión, entonces ese es otro cálculo, otras consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo saber qué tipo de armado utilizar y qué tipo de pines? Eso nuevamente les digo, en muchos casos, sobre todo en línea de distribución, están normalizados. Esta estructura que les estoy mostrando, por ejemplo, está diseñada para trabajar de 0 a 5 grados. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver también con la capacidad de rotura del pin del aislador. Si yo le pongo mayor ángulo, tendría que calcular cuánto es la carga transversal y si esa carga produce algún efecto sobre la espiga. Entonces, ahí podría yo calcular el límite angular para el cual podría trabajar esta estructura, si quiero hacer un cálculo más detallado. Pero normalmente ese cálculo está definido por normativas y obviamente entiendo yo que han calculado tomando en cuenta los conductores que van a utilizar para esa normativa. Como otro ejemplo, para reforzar esto, podría mostrar aquí, por ejemplo, otra estructura. Esta es una estructura similar, pero acá ya usa doble aislador tripopingo, o sea, un doble refuerzo. Entonces, con eso, aumentamos la capacidad de las espigas, de los aisladores y eso, según esta norma, nos permite trabajar hasta ángulos de 5 a 30 grados. El ángulo 5, 10 o 15 o 30 se refiere al ángulo de cambio de dirección, a la deflexión de la línea o al ángulo que hay en los vértices. Nosotros en Perú decimos vértices a los cambios de dirección. En algunos países dicen vértice a los puntos donde se instala la estructura. Entonces, cuando digo vértice me estoy refiriendo al punto donde cambia la línea de dirección, o sea, el punto de dirección de la línea. Entonces, esa es la estructura y acá hay un modelo distinto, por ejemplo, este de aquí, seguramente muchos lo conocen. Este de aquí está usando ya aisladores tipo suspensión, pero en configuración horizontal. Porque para esto ya el aislador tipo PIN no soporta. Entonces, esta estructura está diseñada para ángulos de 30 a 60 grados. Otra pregunta de Julio Zúñiga. Para estructuras estándares, por ejemplo, 13 metros, 300 kilos, ¿basta con usar el DLTCAT para asegurar el cálculo estructural? El DLTCAT tiene una opción que le permite verificar el cálculo de la estructura. O sea, le verifica si la carga transversal está bien con respecto a la capacidad de carga de la estructura entonces yo tengo que definir esa estructura de 300 kilos o 400 kilos. Entonces, sí, con el DLTCAT usted puede verificar si la estructura está trabajando adecuadamente para su proyecto. Pero si quiere ver el detalle del comportamiento de su estructura o el límite de operación el DLTCAT ya no le da esos detalles. Solo le dice está bien, está mal, superó su carga, no superó su carga, en ese nivel. Entonces, si quiere ver el detalle del cálculo, un análisis más detallado de la estructura, ahí ya sí tendría que usar el cambre, que es lo que estamos hablando ahora. El peso de soporte como carga vertical también se incluye, sí, también se considera el peso del soporte para el cálculo del pandeo del poste. ¿Por qué es cero en ángulos? Yo lo que decía aquí es cero en ángulos en el eje longitudinal, porque en el eje transversal hay una carga transversal por efecto del ángulo. Entonces, en las estructuras angulares se calcula fundamentalmente por efecto de la carga transversal. Por eso decía que si yo quisiera analizar la longitudinal sería cero, a menos que quieras simularlo como retención. Entonces, como retención tengo que evaluar en el eje longitudinal aunque la estructura esté trabajando en un ángulo. Acá me dicen que alguien llegó tarde y desean pasar la diapositiva. Estamos grabando la presentación, la vamos a compartir, ahí la van a poder revisar. ¿En qué circunstancias usar aisladores poliméricos o porcelana? Bueno, eso no es una decisión o no es una respuesta que yo les podría dar directamente. Principalmente algunas empresas han establecido como recomendación usar aisladores porcelana en algunos lugares donde hay alta contaminación y de perdón, de tipo polimérico y de porcelana en zonas donde digamos creo que es al revés no recuerdo muy bien pero algunas consideraciones ambientales se tomaban en cuenta pero en muchos casos se ha demostrado que tampoco eso cumple. Entonces, son decisiones que ha ido tomando cada empresa eléctrica en función a sus consideraciones o condiciones de trabajo. A ver, hay muchas preguntas las diapositivas las vamos a compartir la selección depende del estudio de coordinación de aislamiento si es bueno hacer el estudio de coordinación de aislamiento para verificar si los aisladores están trabajando adecuadamente en el proyecto. Cálculo mecánico de doctores para estructuras de ángulo fórmula considera como considero esa tensión. Ah, bueno, esta fórmula el X es el ángulo eso habíamos hablado en la primera parte vamos a tratar de explicarlo en los cálculos siguientes buenos días a ver se puede usar un aislador ANSI 563 pero ¿por qué las concesiones piden colocar aisladores poliméricos tipo PIN para AC 70 milímetros? Como les digo yo eso tendría que pedirle que me expliquen las concesionarias porque ellos definieron ciertas consideraciones para definir si usan tipo PIN tipo ANSI 563 o 52 o por qué usaron poliméricos ¿no? Hay consideraciones técnicas que muchos lo analizan lo discuten no creo que en este momento les pueda explicar ese detalle pero las empresas eléctricas toman ciertas decisiones con ciertas consideraciones En Ecuador la normativa estructural está en la página del MERON sí, en la página lo pueden encontrar en las páginas de las empresas del Ministerio de Energía y Minas o del Ministerio de Electricidad ¿Qué aislador utilizar? Como les digo no les podría yo decir usen el PIN o el suspensión lo que sí por experiencia nosotros hemos usado si tenemos conductores de sección mayor a 120 milímetros utilizar aisladores tipo suspensión y en líneas de media tensión utilizar aisladores tipo PIN podría ser polimérico o porcelado hay discusiones sobre eso para ver cuál es mejor en realidad es como decir ¿qué prefieres comer jugo de naranja o jugo de papaya? entonces ambos son jugos son alimentos entonces cada uno tiene propiedades distintas sí entonces cada empresa eléctrica va definiendo cuál le conviene más según sus propias consideraciones sobre las cargas de las estructuras vamos a hablar cuando hablamos del software normativas vamos a hablar del software también en Ecuador se usa aisladores de suspensión en poliméricos ya no se usan aisladores tipo porcelana como le digo son concires que van tomando las empresas eléctricas o las normativas que van planteando en Perú muchas empresas optaron un momento un tipo de aislador después dijeron no, no me conviene mejor cambiamos por otro ¿cómo se calcula el vano? bueno pues vamos a ver supuestamente cómo se calcula el vano peso el vano viento a ver cuántos grados trabaja la estructura todo eso vamos a ir analizando con las respuestas usando el software a ver sugiero seguir con las bondades de software exactamente vamos a ir al software bien continuamos entonces vamos a ir esto es el entorno de desarrollo del cambio cálculo mecánico de estructuras el análisis de las estructuras aquí se desarrolla para cada elemento para cada estructura en particular entonces tenemos que evaluar cómo se comporta cada estructura para distintos escenarios muchas estructuras trabajan en modelo angular puede ser para ángulos pequeños ángulos grandes y puede trabajar con viento sin viento otros con tensores otros con riendas entonces eso es lo que necesitamos analizar en este caso las bases de datos que vamos a utilizar son similares a las del del DLTCAT o el DLTCAT en realidad todas las bases de datos son compatibles utilizamos la misma configuración son los mismos datos y aquí vamos a tener la geometría cada estructura en particular tiene una geometría tiene sus coordenadas y esto es lo que define el punto de ubicación de los elementos de cálculo o sea cuando hace un momento hablábamos de las cargas cuando hablamos de las cargas estamos hablando del punto donde se van a aplicar las cargas y estas cargas finalmente se van a transmitir al poste y conociendo la ubicación aplicamos pues la traslación de cargas cálculos matemáticos y llevamos la carga al poste y para eso sirven estas coordenadas ¿qué otro dato vamos a utilizar los conductores? entonces aquí tenemos los conductores que podríamos utilizar estos conductores están basados en las normativas que vamos a utilizar entonces las normativas que vamos a utilizar nos definen qué tipo de conductor el que estoy mostrando en este momento es una normativa peruana de la DG Dirección General de Electrificación Rural y esta norma en particular solo trabaja con cinco tipos de conductores conductores de triple AC de 25 hasta 95 ahora esto no significa que solo existan esos cinco conductores en el mercado o que el Campbell solo puede trabajar con esos conductores no lo que pasa es que esta norma trabaja con esta lista pero si yo quisiera hacer el cálculo con otra normativa igual por ejemplo acá no he definido voy a crear una normativa por ejemplo acá tengo una LDS esta es una normativa de luz del sur es una empresa eléctrica también peruana pero no es la DG entonces para esta normativa los conductores que utilizan son distintos tipos conductores de aleación de aluminio de 70 120 185 conductores de cobre esta es la lista de conductores que utilizan a ellos en general igual que en el DLT es más o sea la misma base de datos del DLT lo podemos utilizar aquí y poder utilizar los mismos conductores de acuerdo a nuestra normativa para Ecuador hay una lista de conductores que principalmente son tipo ACSR igual que en Colombia en Centroamérica casi todos ellos utilizan generalmente conductores ACSR también en Bolivia en Perú usamos bastante el triple AC aleación de aluminio cobre casi no usamos es muy poco el uso de cobre creo que casi en ningún país ya utiliza cobre porque resulta ser que el cobre se instala y después ya no existe la línea los amigos de la línea se lo llevan rápido todas estas bases de datos son editables si usted quiere puede agregar información a esa base de datos si usted desea puede crear más configuraciones por ejemplo aquí voy a crear una configuración voy a crear una configuración vamos a poner por ejemplo Colombia voy a poner un nombre ok ya definí la configuración vamos a ir a ubicar el país ya estamos en Colombia de repente estamos en hoy acá y luego definimos los tipos de bases de datos que vamos a emplear entonces acá tendría yo que tener las estructuras de Colombia para poder relacionar eso es solo cosa de cargar la base de datos aquí voy a hacer solamente una pequeña un pequeño un pequeño ajuste para que vean cómo se hace ese cambio voy a hacer una carga manual de bases de datos normalmente estas bases de datos vienen con el software cuando se entrega el software viene con el con el software pero también el usuario puede crear su propia base de datos no hay restricciones en ese tema ya está entonces acabo de agregar más bases de datos y aquí estoy trabajando en la configuración Colombia voy a crear la geometría voy a usar por ejemplo un nombre conocido en el Tolima o EP ya está y lo mismo puedo hacer con soportes tendría que cargar soportes de digamos voy a cargar de Codense y así voy formando mi configuración y ya tengo una configuración para Colombia la próxima vez que yo trabajo ya estoy trabajando en Colombia y puedo hacer este análisis para las estructuras y las configuraciones que utilizo en Colombia lo mismo puedo hacer para cualquier otro país bien ¿qué tipo de cálculos hemos comentado hace un momento? decíamos que tenemos que hacer el cálculo de carga transversal carga longitudinal carga vertical o analizar la estructura de nuestras cejas vamos a hacer dos ejemplos típicos en esta charla para que tengan una idea general porque lógicamente no podemos analizar todos los proyectos entonces por ejemplo voy a hacer un cálculo para postes típicos de este tipo y luego voy a hacer un cálculo típico para postes digamos en configuración vertical que podría ser este tipo o podría ser de repente configuración vertical vamos a hacer dos cálculos típicos para ver qué análisis se hacen en cada una de esas estructuras y cómo determinamos los límites de operación de cada uno de ellos primero vamos a hacer lo que hablamos aquí en este modelo a ver modelo trifásico vamos a simular composta de concreto y composta de madera para ver las dos opciones para el mismo modelo recuerden recuerden que el comportamiento de la estructura está sujeto a las condiciones ambientales del proyecto las condiciones ambientales del proyecto definimos en las condiciones de diseño de la línea por ejemplo en la delética definimos las hipótesis esas mismas hipótesis podemos emplear aquí en este cálculo y aquí están las mismas hipótesis entonces vamos a calcular para las mismas consideraciones entonces voy a calcular esta estructura PC1-3 o es el modelo de estructura triangular en general digamos este modelo con conductor vamos a suponer calibre 50 sección 50 sabemos que usualmente esta estructura no lleva retenida y luego vamos a ver otra estructura de modelo triangular con retenida o con tensor cómo funciona bien ya está entonces ya tenemos esta condición el tensor que vamos a utilizar es el cable de retenida el cable de retenida hay distintos cables ustedes pueden ampliar la base de datos aquí estamos poniendo como ejemplos algunos modelos de cable de acero para tensores aquí estamos colocando algunos cables para tensores algunos modelos entonces vamos a ver a los cálculos primero cuando uno tiene que hacer un cálculo mecánico si yo quisiera hacer el cálculo externamente tendría que hacer cálculo mecánico conductores cierto aquí hay un modelo de cálculo mecánico conductores para tener una idea tenemos el esfuerzo horizontal tensión horizontal para distintas hipótesis en cual de estas hipótesis hay mayor tensión horizontal para las condiciones que hemos planteado podemos ver que la hipótesis 2 que es la de máxima temperatura creo mínima temperatura perdón la tensión va subiendo cuando el vano aumenta la tensión va subiendo para un vano de 100 411 kilos para un vano de 200 492 kilos si el vano en el caso de la hipótesis 3 442 kilos entonces como nuestra estructura puede trabajar en cualquiera de estas tres hipótesis la idea es que hagamos el análisis en estas consideraciones pero recuerden que la hipótesis de viento va en el eje transversal y la hipótesis de mínima temperatura normalmente en el eje longitudinal entonces el vano viento el cálculo del límite de viento lo debemos calcular prioritariamente con viento aquí vamos a cruzar un poste de 12 metros a ver 12 metros perdón un poste de 12 metros 200 kilos de carga de trabajo digamos que yo tengo que decidir tengo que decidir qué tipo de poste voy a usar en mi proyecto 12 200 o 12 300 o de repente 12 500 cuál es lo que me conviene bien acá me dicen que no me escuchan a ver William Montal me dice que no me escucha a ver si podrían confirmarme si realmente no se me escucha o de repente es un problema de la audiencia si se le escucha si se le escucha ok estamos bien entonces William le sugerimos de repente tiene un problema con su audio reviste por favor bien entonces estas son las condiciones que estábamos hablando fíjense acá pongo aquí la opción calcular entonces el software me hace un análisis en iterativo del comportamiento de la estructura para distintos vanos por ejemplo para un vano de 50 metros está trabajando con un factor de seguridad de 5.4 acá para un vano de 100 120 para un vano de 175 metros si llega a 2.4 y 1.99 entonces esta estructura para este viento para 94 kilómetros por hora máximo podría trabajar hasta un vano de 175 metros aquí estoy considerando un factor de seguridad de 2 pero si hago este cálculo en Colombia el factor de seguridad en Colombia es 2.5 entonces tendría que definir previamente aquí en la configuración factor de seguridad 2.5 todo esto es editable ustedes pueden definir las consideraciones que tienen que tomar en cuenta para sus cálculos y luego nuevamente voy a calcular para ese factor de seguridad esa misma estructura y resulta que si mi proyecto hago en Colombia donde el factor de seguridad 2.5 máximo podría tomar en cuenta esta estructura hasta vanos de 135 metros ahora ahora claro ahí me dicen nosotros en Colombia utilizamos estructuras de 510 750 y 1350 eso es cierto en Colombia las estructuras que utilizan son de mayor carga cuando me dicen por ejemplo 510 para la nomenclatura en Colombia normalmente significa 510 kilos de carga de trabajo de rotura en el caso en lo que estoy mostrando aquí la nomenclatura que estoy mostrando es nomenclatura de Perú donde 300 significa carga de trabajo o sea que en realidad el soporte trabaja la carga de rotura de 600 kilos que más o menos sería equivalente a los 510 que me están comentando entonces vamos a simular esta misma estructura de 12-300 con un factor de seguridad de 2.5 entonces en este caso si trabajara con norma colombiana esta estructura 12-300 que equivale más o menos a una estructura de 600 kilos de Colombia trabajaría máximo a 215 metros de vano viento entonces esto asumiendo que la estructura trabaja en línea recta en alineamiento pero decíamos que la norma me dice que esta estructura puede trabajar incluso a 5 grados de ángulo de deflexión de la línea ¿a qué pasa entonces si trabajo a 5 grados? la capacidad de la estructura se reduce sería 105 con un factor de seguridad de 2.5 y si es 3 145 y si es 2 165 y así sucesivamente lo que notan es que la capacidad de la estructura no es un valor fijo depende de las condiciones en las que está trabajando en el proyecto si el ángulo es mayor soportará o tendrá mayor carga y tendremos que verificar si es que está cumpliendo con el factor de seguridad entonces eso es lo que estamos viendo aquí en forma detallada voy a volver al caso de Perú para hacer una una apreciación adicional vamos a poner aquí factor de seguridad no vamos a dejar aquí factor de seguridad 2.5 no hay problema ya voy a volver a hacer este cálculo pero ya con el modelo del código nacional suministro 2011 o la norma la norma americana entonces en este caso ya no aplican factores de seguridad sino factores de sobrecarga y factores de resistencia esos términos factores de sobrecarga factor de resistencia estén detallados en el código nacional suministro 2011 en la sección 250 los que no conocen el código o los estudiantes sobre todo pueden ir al código nacional suministro 2011 sección 250 y ahí van a encontrar todas las consideraciones de qué cosa es el factor de sobrecarga factor de resistencia cuando aplicamos código nacional suministro 2011 en realidad pues este este análisis matemático análisis normativo y todo eso para cálculos de estructura es bastante amplio en una charla de dos horas no vamos a poder hacer toda la discusión entonces yo sí les invito cuando ustedes si es que ustedes pueden participar en los cursos que son más amplios de cálculo de estructuras que se programa cada semana y puedan participar y donde ya se habla al detalle de cuál es el modelo cuál es la normativa entonces más detalle aquí lo que vamos a tratar de dar es un concepto genérico de cómo hacemos el análisis tomando en cuenta esas consideraciones entonces si yo utilizo el código nacional suministro 2011 digamos grado C los que han trabajado con el código nacional suministro 2011 saben de qué estoy hablando seguramente en grado C fíjense que esta estructura trabajaría hasta 175 metros de vano viento a cero grados qué diferencia a ver si trabajo con el modelo genérico hasta 215 si trabajo con el código nacional 175 entonces la gente será total la estructura cuánto soporta 275 o 215 no decide así bueno no depende de mí depende de las consideraciones técnicas que me dan las normativas o sea de los factores de seguridad que tengo que tomar en cuenta para el cálculo lo único que sabemos es que si el fabricante me dice que la estructura es de 12 metros 750 kilos con 750 kilos en la punta la estructura se va a romper entonces las normas me dicen que trabaje al 50% o de repente al 40% o al 60% esos son los factores de seguridad entonces cuando hacemos cálculos aquí nos estamos basando en los factores de seguridad o sobrecarga que nos establecen las normas técnicas y si voy a un ángulo ya está ahora vamos a ir a este otro modelo esta es una estructura PA13 este es otro modelo que les mostré hace un momento esto de aquí es una estructura que tiene la misma configuración pero tiene doble aislador tipo pin lo que le da mayor capacidad mecánica para poder trabajar cuando hay ángulos de deflicción entonces voy a trabajar con esta estructura y la norma me dice que esto puede trabajar desde 5 a 30 grados voy a empezar con el modelo genérico a 5 grados 105 metros con viento 94 kilómetros por hora ah ah pero yo trabajo en Colombia con vientos de 70 kilómetros por hora ah bueno no estamos hablando de otra cosa 185 no pero yo trabajo en la zona costera en el Perú a 50 kilómetros por hora ah bueno entonces en la zona costera esta misma estructura con el mismo conductor permite hacer vanos de hasta 315 metros entonces es totalmente variable depende de las condiciones ambientales del proyecto por esta razón muchas veces nos han preguntado los usuarios dicen pero ¿por qué no nos pasa una tabla de prestaciones de o sea límite de operación de cada estructura para cada estructura para el PS1 PA1 y así ya tenemos la tabla y trabajo con eso si yo le paso una tabla de ese tipo y le digo la estructura trabaja para tal valor estaría engañando ¿por qué? porque ese valor puede ser válido para una condición pero para otra condición ya no vale por eso es importante hacer el recálculo de las estructuras para cada condición del proyecto hay unas preguntas que me están haciendo algunas preguntas saltantes lo vamos a aclarar luego después de terminar esta explicación hay preguntas sobre la norma sobre el grado de construcción vamos a tratar de ampliarles en un momento bien entonces aquí como esta estructura trabaja hasta 30 grados según esto a 30 grados esta estructura ya no trabaja entonces necesito agregarle una retenida un tensor una rienda vamos a agregarle un tensor ¿dónde le agregamos este tensor? bueno tenemos que tener en cuenta que los tensores pueden funcionar en distintas configuraciones esto esta configuración es para estructuras en modo angular cuando trabaja en ángulo si trabajo en estructura de retención anclaje tiene que estar otra configuración en modelo terminal entonces hay distintos modelos de configuraciones según el tipo de instalación entonces para este caso vamos a analizar este modelo un eje en eje transversal porque esta estructura trabaja para ángulos y entonces en los ángulos los tensores se ponen en el eje transversal ok bien volviendo aquí al cálculo entonces vamos a trabajar ángulo 30 grados con una retenida ok entonces esta estructura a 30 grados de ángulo topográfico no trabaja sin retenida pero si le agrego una retenida transversal su capacidad aumenta hasta 445 metros y qué tipo de cable de retenida estoy usando aquí está estoy usando cable 5 16 de pulgada ah pero yo me la dejé utilizo un cuarto con una carga de 3000 kilos ah bueno vamos a ver qué pasa con ese tipo de cable está caliente Gaby porque bien fíjense si utilizo un cable de retenida de un cuarto de pulgada esta misma estructura a 30 grados su capacidad de operación se reduce a 130 metros de mano viento porque el cable de retenida también tiene un coeficiente de seguridad entonces si le voy a aplicar mayor carga ese cable puede sufrir entonces eso es lo que simula el software aquí va calculando en qué factor de seguridad está trabajando el cable de retenida hasta buscar el límite de operación de la retenida y ahí me da el límite de operación y luego tenemos la condición final de operación del soporte bien entonces ese es el criterio que vamos siguiendo para el cálculo del límite de operación vano viento otro cálculo quiero hacer un cálculo de estructuras de anclaje estructuras de anclaje o retención entonces el modelo típico de estructuras de anclaje aquí vamos a usar un modelo típico este de aquí aquí tiene un nombre pero en otros países puede tener otra nomenclatura pero digamos que esta es la geometría que estamos usando doble anclaje una cruceta configuración triangular entonces en esta estructura tengo que hacer dos cálculos uno el comportamiento de esta estructura por carga transversal y fíjense que aquí en carga transversal esta estructura no tiene retenida la retenida va en el eje longitudinal en el recorrido de la línea en la transversal no se suele trabajar así o sea si yo digo carga transversal estaría hablando de esto pero no esta estructura no se instala de esta manera salvo que en alguna cosa especial tuviera que hacer esta configuración entonces en principio vamos a analizar en el modelo normal de anclaje primero voy a evaluar por carga transversal cuando hay viento entonces esa estructura de repente trabaja hasta 5 grados bien esta estructura de retención con un poste 12-300 que equivale a 600 kilos de carga de trabajo máximo hace 115 metros de vano no puedo hacer más ah pero yo trabajo solo a un grado a un grado allá 200 entonces muchos ingenieros cuando hacen el cálculo de líneas dicen no pero esto va a tener una retenida entonces puedo trabajar en ángulo hasta 10 grados porque es una estructura de retención ah si ustedes le ponen ángulo de 10 grados esta estructura no va a trabajar ok no va a trabajar para carga transversal va a tener problemas cuando hay viento si quieren que trabaje a este ángulo tendrían que colocarle una carga transversal una retenida transversal porque la longitudinal no lo compensa no logra compensar las cargas transversales por defecto del ángulo entonces hay que tener cuidado con eso las estructuras de retención normalmente están diseñadas para trabajar en ángulos pequeños a menos que quieran ponerle retenida transversal además de la longitudinal ahí si no habría problema si estamos hablando de que tendrían que cambiar la configuración a este modelo perdón a este modelo a este modelo o sea ponen retenida en eje longitudinal para que trabaje por carga longitudinal y además le ponen una retenida transversal para que compense la carga transversal que se produce por el ángulo entonces si hacen esta configuración entonces probablemente esta estructura sí podría ya trabajar con el ángulo que estamos diciendo ahí está ángulo de 10 grados ahí sí ya me trabaja hasta 530 metros pero no es porque yo puse retenida longitudinal sino por la transversal esos detalles son los que hay que tener en cuenta cuando nosotros decidimos qué tipo de estructura voy a utilizar en un ángulo hay estructuras para trabajo en modo angular bien esto es retenida perdón estructura de retención por efecto de carga transversal ahora esta estructura por efecto de carga longitudinal por efecto de esta carga longitudinal también tengo que calcular cuánto soporta esta estructura bien bueno acá me pasó algo disculpe un ratito voy a un segundito voy a voy a resolver este tema que me está pasando porque quiero explicarles es la carga transversal ya tuve un pequeño problema lo voy a corregir luego vamos a ver cómo resolvemos este tema un segundito por favor voy a resolver este tema y retomo la charla déme un minuto nada más voy a dejar de compartir la pantalla solo por un minuto bien si estamos nuevamente aquí estábamos hablando del cálculo de la estructura PR3 del modelo de retención en modelo anclaje para ver cuánto soportaría vamos a definir las mismas condiciones que estábamos viendo hace un momento bien entonces este es el cálculo de la estructura PR3 para determinar cuántas retenidas longitudinales necesito para mi proyecto en principio supongamos que pongo cero ¿no? entonces normalmente la carga longitudinal es la que origina mayor problema las estructuras de retención y mínima temperatura a ver qué pasa el máximo viento sale lo mismo bien lo que me está indicando aquí es que esta estructura si es que no le colocamos retenida longitudinal no va a poder trabajar adecuadamente si necesitamos colocarle una retenida longitudinal y con una retenida longitudinal esta misma estructura PR3 aumenta su capacidad hasta 170 metros de vano ese vano adelante desde el punto de vista mecánico esto significa una retenida en cada lado si le colocáramos doble retenida 2500 metros o sea es un valor muy grande entonces si en mi proyecto tengo vanos mayores a 170 digamos 200 300 metros necesitaría colocar mínimo dos retenidas o dos riendas para esta estructura en cada lado de la línea o sea estamos hablando de esto o sea colocar dos en cada lado por la simetría este cálculo lo que me está permitiendo es precisamente eso determinar cuántas retenidas necesito para esta estructura el modelo longitudinal acá hay una opción de cálculo es una opción de cálculo bueno acá me está mandando el mismo error lo que pasa es que hay unos cambios que estuvimos haciendo y lo tengo que eliminar deme un minuto por favor voy a dejar de compartir un minuto y voy a volver a mostrarles la pantalla bien yo creo que ahora sí vamos a ir acá a ver cuál es el límite de operación angular de una estructura como un ejemplo el PC1 PA13L PA13L estructura angular cuál es el límite de operación o hasta qué límite podría trabajar una estructura por ángulos condición de viento o sea acá hay una opción que me permite hacer ese cálculo vamos a ver vamos a ver los parámetros entonces esta estructura vamos a trabajar a viento 94 kilómetros por hora vamos a ver con una retenida hay algo que me está saliendo mal ahí después les muestro en todo caso quiero mostrarles el otro modelo el otro modelo de estructura acá tenemos otro modelo de estructura que les comenté que íbamos a analizar el modelo en configuración vertical para eso voy a seleccionar esta normativa donde tengo este modelo de estructura configuración vertical esta es una estructura terminal pero con ménsulas hacia adelante se utiliza mucho en zonas urbanas donde no puedo usar pues no puedo usar crucetas simétricas entonces usamos estructuras en configuración vertical el cálculo que tenemos que hacer para este modelo es similar entonces vamos a usar aquí postes de concreto bien postes de concreto digamos vamos a usar al que estamos empleando el conductor aquí ya va a ser distinto de 70 de sección 70 de repente sección 120 y con esta condición vamos a hacer los cálculos que estábamos comentando hace un momento aquí nos está aquí nos está faltando algún valor vano mínimo 10 vano margen de error digamos 5 metros ya está esta estructura terminal utiliza retenida longitudinal entonces por carga transversal aparentemente aquí no hay problema porque en la zona costera usamos vientos de 50 kilómetros por hora por carga transversal por viento la estructura aparentemente no tiene problema pues hasta ahí esta vía a ver vamos a ver por carga longitudinal carga longitudinal perdón estamos hablando de viento cero vamos a definir el tipo de retenida tipo de retenida terminal ahí está estructura tipo AC3 ahí está aparentemente con una retenida longitudinal trabaja hasta un vano de 2500 o sea es un vano bastante grande entonces como carga longitudinal si es que utilizo retenida tampoco tiene problemas estaría trabajando bien el problema en este tipo de estructuras es el efecto de torsión que se produce porque la ménsula tiene una longitud y eso va a generar una torsión sobre el poste entonces ahí hay que utilizar el cálculo de torsión cuánto es la torsión que se produce en el poste vamos a utilizar aquí los factores de seguridad por torsión factores de seguridad por torsión a ver digamos factor 2 2 2 aquí 4% ángulo de la retenida 37 grados el esfuerzo el esfuerzo el poste de concreto tiene un esfuerzo de capacidad de corte 210 kilogramos por centímetro cuadrado digamos que la madera creo que es vamos a colocar otro valor bueno como no trabajamos en esta madera voy a utilizar primero concreto algunas otras consideraciones a ver el empotramiento ya está entonces vamos a la torsión bajo estas condiciones aquí tenemos la torsión máxima en la cabeza del poste 74 kilogramos por centímetro cuadrado el poste estaría trabajando bien sí a un metro la torsión es 51 punto 11 kilogramos por centímetro cuadrado es el esfuerzo por torsión como el soporte de soporte o el poste soporta 210 estaría trabajando bien lo que estamos haciendo acá es verificar el efecto de la torsión que se produce en los postes por las cargas longitudinales y sobre todo eso sucede en estructuras de ese modelo acá hay una opción de cálculo de cruceta vamos a ver si la cruceta soporta con qué cargas tendríamos que trabajar aquí en la cruceta ahí ya tenemos que ir viendo cuál es la carga longitudinal y cuál es la carga vertical entonces en los cálculos anteriores ya hemos determinado los límites de operación en algunos 175 180 entonces en función a eso tenemos que ver cuánto es la carga horizontal que hay para mi estructura de acuerdo a la definición que hice en los cálculos previos supongamos que yo tuve un límite de operación de 150 metros entonces para 150 metros las cargas horizontales son 646 669 yo por seguridad eso es en viento y en mínima temperatura yo por seguridad podría trabajar pues aquí a cuánto 700 metros ya está 700 kilos perdón entonces para este cálculo de cruceta voy a asumir que tengo una carga de 700 kilos ok longitud de brazo aquí está factor de seguridad carga longitudinal digamos que sea 700 kilos y la carga vertical eso va a depender de los pesos vamos a suponer que sea 150 kilos longitud de brazo longitud de brazo libre acá longitud de brazo más o menos 1.80 y lo horizontal hay que tener en cuenta perdón hay que tener en cuenta que en esta configuración esta es la longitud y la cruceta pero la longitud libre viene a ser esto de aquí entonces para el eje vertical si usamos río extra la longitud libre es menor que para el análisis en el eje longitudinal que sería todo esto entonces si tengo una cruceta de 1.80 probablemente aquí sea 1.80 y acá dijimos 700 kilos ¿verdad? entonces bajo esta condición no podría trabajar la estructura y si utilizamos cruceta doble factor de seguridad 1.98 entonces estamos concluyendo que por límite de operación de la cruceta tenemos que reducir los vanos de las estructuras no puede trabajar a 700 kilos ¿hasta cuándo podría trabajar? digamos 500 kilos ah ok a 600 kilos 231 en consecuencia tendríamos que redefinir la capacidad de operación de la estructura por el límite de operación de nuestra cruceta para ese tipo de estructuras este es un modelo de cálculo de crucetas que se aplica principalmente a estructuras donde tenemos ese caso donde hay mucha carga longitudinal también se aplica en la estructura de la tensión pero el cálculo el análisis es lo mismo similar hay un cálculo más por ejemplo ¿qué pasa con la fundación? yo tengo este poste yo puedo haber definido la carga en punta del poste ¿cuánto trabaja el poste en carga límite de acuerdo al tipo de poste 300 kilos por ejemplo en punta de poste la longitud de empotramiento está aquí aquí hay algún valor que no hemos definido diámetro de la base este diámetro de la base se refiere a la fundación entonces esta es una fundación de sección circular longitud enterrada de 1,80 diámetro de la base digamos vamos a considerar un metro peso específico del material digamos 2,200 kilos vamos a considerar el tipo de terreno suelo firme en suelo firme para las dimensiones de empotramiento de nuestro poste y para la carga máxima de operación de nuestro poste tendríamos esta dimensión 1,80 m de empotramiento y 1 m de diámetro y con eso tenemos un factor de seguridad 3,69 podríamos reducir el diámetro de la fundación si 2,84 podríamos reducir la longitud de empotramiento la longitud de la profundidad de la fundación 1,63 m ah pero cuál es el factor de seguridad acá 1,5 si nuestro factor de seguridad fuera 2 ya no cumpliría entonces aquí podemos dimensionar la fundación de nuestra estructura de acuerdo a las cargas que hemos calculado este es un cálculo complementario que se puede hacer para determinar la dimensión del bloque de la fundación que necesitamos para nuestra estructura bueno hay varias consultas en el chat voy a vamos a tratar de revisarlo porque ya estamos cerca de la hora y quisiera responder las preguntas que nos están haciendo bien no veo el software el nombre del software el software que estamos usando es el cambio el programa también se aplica en redes de semi semi aisladas bueno el programa se aplica en cualquier tipo de redes porque aquí lo que estamos buscando es cálculo mecánico de estructuras y eso depende del cálculo mecánico de conductores o de la tensión mecánica que transmiten las estructuras los conductores a las estructuras y entonces básicamente depende de que definamos los tipos de conductores en la base de datos y la geometría entonces con eso calculamos la estructura ¿hay alguna consideración mecánica para los aisladores tipo espárrago? bueno entiendo que los aisladores o sea los aisladores en general tienen pues una capacidad de rotura la capacidad de rotura por presión y por deflicción por fricción entonces lo que sí hay que tomar en cuenta es pues si por ejemplo un aislador tipo pin si va a soportar la carga transversal por efecto de la fricción o la carga vertical por otra carga vertical eso sí hay que tomar en cuenta cuando hacemos cálculo a aisladores ahorita no nos va a dar tiempo de hacer todo ese análisis no veo el cálculo para estructuras de doble terna bueno es un tema de que carguemos en nuestra base de datos la geometría de la estructura el software aplica de acuerdo a la geometría de la estructura si es simple terna son tres puntos si es doble terna serán seis puntos de aplicación de cargas se puede explicar el concepto de grado C el grado C en el grado C nos referimos a las normas técnicas en el caso de uso del código nacional suministro 2011 cuando hablamos de perdón en la sección 250 del código nacional el código nacional es un código que usamos en Perú cada país tiene su normativa entonces la sección 250 aquí está la sección 250 aquí hay una definición bastante detallada de qué cosas son los grados C el grado C perdón creo que es la sección 232 bueno creo que no es la 250 es un poco más antes pero en el código nacional aquí está grados de construcción sección 243 sección 240 entonces ahí está la definición de los grados de construcción van a encontrar el grado B grado C grado N y ahí pueden encontrar la literatura más amplia de qué cosa significa el grado de construcción grado C grado B grado N pero en resumen grado C tiene sobrecargas más ligeras y el grado B tiene sobrecargas más fuertes entonces el grado C se aplica en zonas rurales principalmente y el grado B en zonas urbanas donde tenemos que considerar mayores factores de seguridad para nuestras instalaciones y el grado N usualmente se aplica para instalaciones temporales a ver en la empresa eléctrica exigen utilizar postes de hormigón 14 y 514 metros para doble terna no hay problema es cosa de cargar la geometría de doble terna y hacemos el cálculo mecánico para la doble terna solo es la cantidad de puntos donde se aplican las cargas aquí en el ejemplo hemos hecho una aplicación rápida para un modelo simple típico el cálculo tiene el tipo de cimentación si acabamos de comentar podemos hacer cálculo de cimentación en función a las cargas sirve para el cálculo mecánico que se usa en redes eléctricas de cable autoportante no hay problema puede usar en cable autoportante fase independiente en modelo compacto es cosa de cargar tener la base de datos de esos conductores y de hecho el software viene con bases de datos de distintos tipos de conductores y cuando los usuarios no tienen esa base de datos ellos mismos lo pueden cargar es muy simple nosotros le damos el formato de Excel para que carguen en forma rápida y graben su archivo dentro del programa si tienen dificultad nosotros le damos soporte y le hacemos la carga de datos y le entregamos los archivos de su normativa cargados en sus bases de datos bajo las mismas condiciones ambientales y el mismo conductor el cálculo mecánico daría el mismo valor independientemente de la normativa si es que la normativa toma en cuenta los mismos factores de seguridad sí pero si los factores de seguridad que considera son distintos entonces le va a dar distintos resultados y si el cálculo mecánico lo hace en DLTCAT dicho estos resultados ¿en qué punto están vinculados con el CAMBRELL? lo que pasa es que el DLTCAT exporta una lista de archivos para que esto lo pueda desarrollar el CAMBRELL independiente o en todo caso uno hace el cálculo en CAMBRELL y solo los resultados de prestaciones se cargan en la base de datos del DLTCAT si hago el cálculo de dos líneas en una misma estructura bueno esto es como si habláramos de la misma estructura en doble terno lo que podría pasar es que uno tenga un conductor de un calibre y el otro otro calibre en este caso el programa está manejando como si todo fuera un solo calibre entonces por un tema de seguridad sugeriría que aquí si tiene dos estructuras perdón una estructura con dos circuitos de distinto nivel de tensión haga el cálculo para el circuito que tiene el mayor calibre de conductor mejor dicho utilice el mayor calibre de conductor y simula como si fuera una doble terna el CAMBRELL emite un cuadro de resumen de prestaciones para cada tipo de armado estamos haciendo justamente unos ajustes para que emita un cuadro de resumen de prestaciones por tipo de armado de hecho el resumen que hemos mostrado es el reporte de resultados ¿cómo sería el cálculo para redes ecológicas? las redes ecológicas para efectos de cálculo mecánico se tratan como si fuera una red de conductor autoportante de hecho en las bases de datos la base de datos se carga como si fuera una red compacta la red compacta como si fuera autoportante o sea se define ya el diámetro del conjunto el peso del conjunto entonces en la base de datos ya están definidos los datos y los puntos de aplicación se define la estructura el cálculo se tiene en cuenta para el tipo de terreno si es el cálculo de fundación sí pero el cálculo mecánico como estructura analiza como que la estructura estuviera estable para eso el software incluye una opción adicional para hacer el cálculo de fundaciones y verificar si va a soportar entonces ahí podríamos verificar la profundidad que requiera de la fundación la grabación la vamos a compartir al final debería realizarse estudio poste por poste bueno el estudio de cálculo estructura se hace para cada proyecto y la idea es determinar cuál es el tipo de poste que más nos conviene para nuestro proyecto entonces en un primer análisis se tendría que evaluar para distintos tipos de poste y en función a ello ya vamos a determinar qué tipo de poste nos conviene para nuestro proyecto y con eso ya hacemos el diseño de la línea con DLTC ¿qué pasa con el tiro hacia arriba? en el programa lo tiene para calcular aquí el cálculo está haciendo como que los tiros son horizontales verticales hacia abajo o longitudinales entonces si hacemos cálculo de tiro hacia arriba eso más afecta al tema del peso de la estructura o de repente podría afectar también al tema del pin del aislador no habíamos analizado en este caso lo vamos a tomar en cuenta existe el programa demo del cambran para practicar vamos a procurar no tenemos ahorita un demo publicado todavía pero esta semana estamos publicando un demo incluso se está lanzando un curso más amplio esta semana del cambran va a ser prácticamente un curso gratuito mucho más amplio y solo se va a hacer un cobro por certificados es un costo simbólico los que puedan participar seguramente al final les van a compartir las rutas o las páginas donde pueden registrarse para que participe en un curso más amplio del cambran y ahí le van a entregar también el software le van a entregar el software para que puedan hacer la aplicación práctica ¿qué pasa si la base de datos es empotrado es menor de lo que da? pues si la base si el empotramiento es menor de lo que da habría que digamos hacer algún ajuste para recalcular el poste yo no le veo alguna dificultad ahí cuando el armado cuando el armado consigue cuando el armado consigue dos puestos unidos por una cruceta ¿cuál sería la consideración de evaluar el factor de seguridad? cuando el software lo que hace es automáticamente divide la carga en dos puestos ¿no? entonces hace el análisis como si el puestos fuera uno pero ya dividiendo las cargas totales a la mitad del poste entonces ese análisis de postes tipo H lo hace automáticamente el soporte o sea basta que ustedes definan el modelo de geometría le indiquen que usa dos postes eso se indica en la base de datos de estructuras y el software ya hace el análisis a la cantidad del poste que está ahí a la mitad o a la tercera parte dependiendo si son dos postes o tres postes para el mismo modelo de estructura los aisladores los armados en el software veo que son de porcelana y las concesionarias exigen polimérico para ingresar o similar en el software bueno en la base de datos de aisladores se pueden ingresar los tipos de aisladores pero para efectos de cálculo de estructura en realidad independientemente de polimérico o sea el de porcelana las cargas se transfieren a los postes ya para el cálculo del aislador sí hay que definir bien cuál es la carga que soporte cada tipo de aislador según el tipo de modelo cada empresa tiene sus armados definidos sin embargo cuando se hace la corrida de una línea de transmisión puede surgir alguna sugerencia o propuesta para optimizar los materiales hay alguna forma en donde el programa sugiera la optimización del material lo que el programa hace es lo que les acabo de explicar el cálculo mecánico de estructura si me determina cuál es la capacidad de operación de cada modelo entonces con eso yo puedo optimizar la distribución de estructuras en la línea normalmente las empresas nos dan varios modelos de estructura entonces yo podría optar cuál me conviene más para tener menor cantidad de estructuras en función a la capacidad de operación el software no le dice automáticamente cuál le conviene más o cuál le conviene menos lo que el software le da es cuál es el límite de operación de cada modelo de estructura el software realiza cálculo de prestaciones en botaderos botadores botadores de concreto y de fierro galvanizado y me van a disculpar no entendí muy bien ese parámetro botadores no sé si se refiere a las fundaciones o de repente se refiere a los perfiles metálicos que se usan en las mensuras no sé exactamente a qué se refiere la consulta el software permite ingresar alguna rotura de hipótesis de rotura lo que sí permite es hacer un análisis en condición normal y en condición de rotura con eso se resuelve esta consulta que me dice Giovanni a ver las demás consultas son correos que nos están enviando para compartir el video vamos a compartir el video los correos que tienen registrado acá hay una consulta más si el caso del vano peso negativo el software indica una posible solución en el DLTCAT cuando hacen diseño de línea les muestra una alarma cuando hay vano peso negativo y según eso ustedes pueden tomar una decisión para ver qué solución le aplican qué sucede al tener en cuenta el cable de guarda aquí cuando ustedes tienen la definición del análisis pueden definir si van a usar un cable de guarda un circuito de terna 2 circuito terna 3 hasta 4 ternas cable de guarda neutro secundario entonces aquí antes de hacer el análisis se va definiendo cuántos cables y qué tipo de cables se va a aplicar en esos puntos y con eso el software analiza la estructura para todas esas configuraciones creo que eso responde a las consultas que hacían si puede hacer doble terna triple terna con cable de guarda sin cable de guarda entonces pueden combinar todas las configuraciones que sean necesarias según el modelo de estructura si se puede elegir un mismo tipo de poste se puede calcular el empotramiento de cada uno de los postes dependiendo y tomando en cuenta que el suelo no es nivelado y tiene muchas elevaciones bueno el empotramiento normalmente se calcula en función al tipo de suelo o sea tipo de suelo físico entonces cada tipo de suelo tiene pues una densidad distinta una capacidad portante distinta entonces en el software lo que se hace es registrar los tipos de suelos con sus características y puede hacer el cálculo del mismo poste para distintos tipos de suelos eso es usual en los proyectos es una pregunta que nos hacía Tyron Joy una pregunta de Carlos Enrique ¿se puede verificar los aisladores con el programa? no les he mostrado no le hemos activado ahorita el cálculo de aisladores para el curso vamos a estar aislando el cálculo de aisladores para el software entonces en el software si se puede verificar el cálculo de aisladores ahorita no lo hemos mostrado porque no lo hemos activado para esta charla para un armado tipo anclaje triotipo P3 armado de GER define la separación entre postes de acuerdo al urbano si hay un cálculo de separación que no habíamos comentado aquí el software tiene una opción de cálculo de separación horizontal aquí una opción de cálculo de separación horizontal y de acuerdo a la geometría de la estructura uno puede ir definiendo cuál es el mado máximo que puedo hacer por separación entre fases entonces el tipo de estructura en la base de datos se puede ir ampliando la separación y vamos simulando hasta qué vano me permite esa separación de vanos eso es por flechas a medio vano Tyson fue la otra consulta si se elige un mismo tipo de poste se puede calcular el encontramiento de cada uno de los postes dependiendo tomando el tipo de suelo sí para el mismo tipo de estructura para distintos tipos de suelo se puede calcular la fundación que requiere Sergio para ingresar conductores que no estén en la base de datos se puede añadir el software permite añadir cualquier tipo de conductor cualquier tipo de estructura cualquier tipo de soporte y crear su propia base de datos personalizado puede crear su propia base de datos para que no se mezcle con otras bases de datos y así pueda trabajar de manera más simple todos esos procesos son parte que podemos ir aplicando en un curso más amplio nosotros entregamos las hojas de cálculo para que el usuario pueda cargar sus datos en un formato ya predefinido de manera muy simple ¿para cuándo será el siguiente curso? el curso está programado para la siguiente semana creo que es jueves o viernes al final la licenciada Jenny seguro les va a informar hay un curso que se va a hacer un curso mucho más amplio que son de 6 horas curso online en donde incluso le van a entregar el software entonces el curso básicamente se va a cobrar el costo de certificación es un curso simbólico los cursos lo que estamos haciendo ahorita es una charla gratuita por eso no hemos repartido tampoco el software porque no da tiempo de hacer mayores explicaciones las hipótesis me da el operador de red algunas veces el operador de red les da las hipótesis que debe tomar en cuenta según su normativa otras veces hay que definirlas según las condiciones ambientales del proyecto ¿los materiales tienen característica mecánica según el fabricante? sí los materiales tienen característica técnica según el fabricante en las bases de datos es una pregunta de Juan Isia y la base de datos que estamos manejando son valores típicos no tenemos bases de datos por fabricante porque la idea es que esto sea un poco neutral pero cuando ya hacen obra ahí sí van a tener el dato exacto del fabricante que les está entregando el material entonces ustedes pueden actualizar la base de datos con esos datos y verificar el cálculo para ese fabricante a ver una pregunta de ahí es un Joel ahí ha repetido varias veces la pregunta ya está respondido carga vertical ya respondimos también en el caso carga vertical el software ahorita no está analizando pero lo vamos a incorporar para ver cómo hacemos hay una pregunta más de John Kiss ¿podría explicarnos cuándo da un vano peso negativo? eso creo que el vano peso negativo es cuando el poste cae en un hueco entonces las estructuras de los lados están más arriba y el conductor al poste que está más abajo lo jala hacia arriba entonces hay una carga resultante vertical hacia arriba ese es el vano peso negativo hay una consulta de Jorge Navarro ¿qué hay que hay sobre la fórmula de incremento de postes de cimentación de postes en donde h es la altura del poste si esa pregunta es cierta esa pregunta que nos hace Jorge normalmente por criterio general por criterio general para el diseño de la línea sobre todo en DLTCat nos dan una fórmula para calcular la fundación 10% más 60 centímetros eso digamos es para terrenos libremente enterrados pero en la línea no siempre vamos a encontrar un solo tipo de suelo puede haber pues suelos fangosos suelos que tengan otras características entonces siempre es bueno además de haber hecho esa consideración que revisen la fundación con el cálculo de fundaciones si es que cumple este criterio para todos los terrenos no hay problema pero si no cumple para los casos donde no cumple hay que hacer una fundación distinta entonces ese valor que nos da la DG y algunas normas de otros países en Colombia por ejemplo dicen altura total entre 7 más una constante ese valor es un valor genérico pero finalmente es bueno verificar en la línea si es que se cumple para todos los terrenos de nuestro proyecto porque puede ser que en nuestra línea tengamos pues terrenos distintos a lo que normalmente se encuentran acá hay una pregunta más de Tyron Joel ¿este software es adaptable para otra aplicación para hacer un cálculo más amplio en general de todo un proyecto? sí precisamente este software es para hacer cualquier tipo de cálculo en cualquier proyecto de línea de distribución ¿alguna fecha probable de curso en Arequipa? bueno como sabrán las condiciones actuales de la cuarentena no nos permiten hacer cursos presenciales entonces lo que estamos haciendo son cursos online los cursos online que hacemos son cursos en vivo o sea así como estamos hablando ahora es como si fuera un curso presencial solo que en vivo tenemos otros cursos virtuales que no son en vivo son en páginas virtuales donde usted puede ir desarrollando la actividad paso a paso en el tiempo que disponga ese es otro tipo de curso eso lo va a explicar la licenciada Jenny al final de la charla tanto el curso online el curso online que estamos haciendo es práctico o sea es un curso práctico donde le entregamos el software vamos desarrollando paso a paso el desarrollo de los cálculos vamos interactuando y vamos haciendo como si estuviéramos en forma presencial pero en vivo entonces se entrega el software se entrega materiales y el curso es certificado lógicamente hay una prueba que hay que dar un test para que puedan obtener el certificado el test es muy simple todos aprueban el test porque si se le han jalado una vez se les da una opción para que puedan volver a estudiar y puedan dar el test nuevamente entonces la idea es que se familiaricen y pues tengan aprovechen el uso del software y aprovechen la experiencia que van a obtener en el cálculo mecánico de estructuras ¿cuál es el el origen del modelo genérico? el modelo genérico entiendo que es el modelo europeo donde se utiliza el factor de seguridad el modelo americano utiliza mucho los factores de sobrecarga entonces el modelo genérico que estamos hablando es el modelo europeo muchos países combinamos distintas normas no todos usamos una sola norma el DLTK es para media y alta tensión si el DLTK puede usar media tensión en distribución transmisión subtransmisión alta muy alta media en todos los niveles de tensión lo único que el diseño es en perfil topográfico y aproximadamente vamos a hacer también el lanzamiento del DLTK 2021 seguramente la siguiente semana o la subsiguiente y seguramente vamos a convocar para darles la información de cómo manejamos las nuevas opciones del DLTK el software realiza cálculos a ver una pregunta de Gonzalo Peñafiel la última consulta el software realiza cálculos de distancia de seguridad eléctrica a la misma estructura entre puentes MT puentes etcétera etcétera ese cálculo lo realiza el DLTK con el DLTK usted puede hacer levantamiento topográfico y definir qué elementos se encuentran en el recorrido de la línea y le hace el análisis detallado de distancia mínima de seguridad y va verificando si su línea cumple con la consideración de seguridad el cambre lo que hace es cálculo de estructuras fundamentalmente cuánto soporta la estructura para distintas cargas cuál es la fundación cómo trabaja el aislador el DLTK hace el análisis con elementos externos el DMS todo ese detalle bien no sé si hay alguna consulta más creo que hay una pregunta más de John Kino el cambre puede analizar qué tipo de seccionador fusible se usa no el cambre está orientado a cálculos estructurales el tema de definir el seccionador yo entiendo que es un cálculo más eléctrico o de coordinación de protecciones entonces este software no está orientado a ese tipo este programa realiza redes ecológicas el DLTCAT está orientado puede con el DLTCAT pueden diseñar redes ecológicas o compactas más conocido como redes compactas pueden diseñar redes con conductor autoportante redes con conductor de fase independiente redes con una sola fase redes de dos conductores por fase todos los tipos de líneas o redes que existan los pueden diseñar con el DLTCAT igual el cambrel puede hacer cálculo estructural para cualquier configuración de líneas o redes ¿en qué punto el cambrel analiza momento flector y momento tensor? creo que cuando nosotros hacemos el cálculo de límite de operación de la estructura lo que estamos haciendo es calcular el momento para determinar la carga máxima en varias de esas cálculos se está incluyendo el cálculo de momentos pero cuando dice momento flector me entiendo que se refiere pues ¿cuál es el momento que origina deflexión del poste? ¿no? ¿cuánto es cuando origina cuál es el momento que origina la tensión que hay en el poste o el momento tensor que origina la carga máxima para verificar la carga de rotura? entiendo que por ahí va la pregunta ¿no? entonces en el reporte que presenta las muestra cuánto es el momento que hay para cada vano en cada punto ¿cómo calcular el estudio de coordinación de protección? eso es un tema de coordinación de protecciones y no hemos hecho nosotros cursos de este tipo porque nosotros estamos orientados al manejo de las herramientas que desarrollamos todas las herramientas que publicamos son herramientas desarrolladas en ABS ingenieros y están orientadas a normas internacionales ¿en este programa se puede identificar el tipo de poste? claro mediante el análisis que uno desarrolla puede determinar cuál es el poste que más nos conviene para un proyecto eso ya depende del análisis que uno mismo va desarrollando y la experiencia que uno tiene para tomar decisiones el software no le va a decir si este poste use usted o utilice este otro poste el software son herramientas de cálculo que le permiten a usted tomar decisiones ¿es aplicable el cálculo mecánico de conductores protegidos para redes compactas MT de dos o más ternas? sí el software permite trabajar hasta con cuatro circuitos cada circuito puede ser de fase independiente puede ser red compacta o puede ser autoportante entonces puede ser un solo circuito dos circuitos tres circuitos hasta cuatro circuitos permite calcular el software bueno muchísimas gracias a todos por su participación yo los invito a que escuchen en los comentarios que nos va a dar al final la licenciada Jenny Espejo donde les va a informar sobre los próximos cursos las próximas charlas de la siguiente semana hay una charla sobre cálculo mecánico de estructuras hay un curso también online sobre DLTCAT hay un curso sobre DirectCAT son cursos en vivo de seis horas con uso de software les van a entregar el software para cada caso entonces los que puedan participar por favor tomen los datos que les va a dar la licenciada Jenny y se van pueden registrar en esos cursos casi todos esos cursos sobre todo los online son prácticamente gratuitos solo se está cobrando costo de certificación hay otros cursos virtuales que son más amplios tienen un costo un poquito mayor pero también comparado con el costo normal porque en esta época de pandemia estamos mandando todos los cursos a un costo muy muy simbólico pueden participar en cualquiera de esos cursos el software este software que estamos publicando la próxima semana ya se está haciendo el lanzamiento oficial y también va a haber un costo promocional por lanzamiento y por las condiciones de emergencia en que estamos todos así es que si a alguien le interesa el software o alguien trabaja y va a necesitarlo puede aprovechar esos escenarios y tener el software con licencia definitiva y tener todo el soporte porque el software tiene soporte durante un año con todas las actualizaciones con toda la información técnica les agradezco a todos por su participación espero que les haya sido útil y yo sé que por el tiempo hay muchas cosas que no hemos podido explicarlo con la amplitud que se requiera pero creo que hemos dado a conocer en términos generales lo que podemos hacer en cálculos estructurales y cómo podemos resolver algunas de nuestras problemáticas de cálculo de estructuras con esta nueva tecnología muchísimas gracias por su tiempo